Este jueves se presentará un estudio que desmiente la versión de la Procuraduría Mexicana sobre la cremación de los cuerpos de los 43 estudiantes desaparecidos. El estudio será presentado por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, igualmente la Universidad Autónoma de Nayarit, conocida como la UNAM. La jefa de la Unidad de Investigación de la Licenciatura en Ciencias Forenses de la UNAM descartó la posibilidad que más de 40 cuerpos quemados en una hoguera con neumáticos quedaran totalmente pulverizados. Los 43 estudiantes desaparecieron, recordamos, el pasado 26 de septiembre en manos de la Policía Federal. Este caso ha generado una gran conmoción y protestas en todo el país. Sin embargo, el gobierno mexicano no ha dado resultados de una investigación contundente que haya dejado satisfechos a los familiares de los normalistas y a la sociedad mexicana en general que exige justicia. ¡Vivo, nos queremos!